Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado con tapia de piedra, todo el rodeado, todo el rodeado, que la gente sepa que todo eso es mío y nadie se atreva a entrar sin permiso. Y dentro un manzano o tal vez una parra para refugiarme en su sombra en verano con una guitarra, pues no cabe un piano. Un metro cuadrado sembrado de hierba, sembrado de hierba. Y en el recostarme, un poco encogido, rozando la piel a un metro cuadrado.